Ok, buenas tardes con todas y con todes las personas que nos están viendo en este momento y las que se van a ir sumando a lo largo de este día y seguramente nos podrán ver en diferido en algún otro momento. Gracias también a nuestras invitadas, invitados que hoy nos acompañan. Soy Fiorella Ferrari, oficial de activismo en hiperderecho y esta es nuestra última actividad dentro de las acciones que hemos planificado realizar en el mes de junio en el contexto del mes del orgullo LGTBIQ+. Si bien hemos tenido dos eventos anteriores, uno de ellos presencial, el segundo que fue el 27 con entidades públicas además de sociedad civil, hoy quisimos tener una mirada sobre nosotras y nosotres como personas parte de la población LGTBIQ+, y en relación a, si bien mencionamos a internet, también hablamos en relación a las tecnologías de la información para la comunicación. Y cuál es la participación que tenemos como personas LGTBIQ+, en el desarrollo de la tecnología, en el uso de la tecnología, e incluso cómo es que se trasladan o no las violencias de los espacios físicos a los espacios virtuales o cómo es que las herramientas digitales podrían reforzar este tipo de violencias como es la homo-lesbo-vitranfobia o distintas discriminaciones, así como si se ejecutan o no los derechos y se legisla incluso en una mirada de tecnología realmente interseccional. Con este previo contexto, con esta pequeña presentación de cuál es la razón de este espacio, cuál es el motivo y el objetivo de reunirnos hoy acá, tengo el gusto de presentar a nuestras invitadas, que si bien decimos y hablamos de un internet marica, hablamos también de un internet marica en Latinoamérica, como justo comentábamos antes de iniciar la transmisión. Lo que también buscamos y lo que hemos buscado alrededor de estos días y del uso de las redes sociales particularmente, de los canales desde el blog también, de la nota que hemos sacado y las comunicaciones internas, es repropiarnos del término marica, que históricamente tiene una connotación negativa y de odio, y repropiarnos de ella para darnos un significado de celebración, de orgullo, pero también de resistencia y lucha. En ese mismo contexto, tengo el agrado de presentar, como les mencionaba, a nuestros compañeros, que si bien no todos hoy nos van a poder acompañar en línea, algunos tenemos como un video remoto, conozco a la mayoría de cerca en algunos de estos casos, y voy a empezar con Pilar, ella, perdón, acá está entrando justo uno de nuestros compañeros, ella viene en representación de la Organización Civil Más Igualdad, que si bien ya nos ha acompañado en otros de los eventos durante estos días, voy a darle a presentar con mayor detalle, ¿no? Pilar, ella es licenciada, es Pilar Rojas Salas, perdón, es licenciada en marketing y negocios internacionales, con una maestría en políticas públicas comparadas especializadas y en la formulación y diseño de políticas públicas a un enfoque de género y derechos humanos. Ella trabaja también en la gerencia social y políticas de juventudes, con trayectoria profesional de 11 años en el sector público y el privado. Entre los puestos asumidos, ha sido especialista del Programa para la Igualdad de Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, perdón, del Jurado Nacional de Elecciones, especialista para la estrategia de gobernando juntas con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y coordinadora de incidencias y políticas en campañas relacionadas a los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales y de género. Y también es activista lesbiana. Bienvenida, Pilar, es un gusto y un placer tenerte en estos espacios. También nos acompaña, perdón, voy a pasar a leer la presentación. Me dicen si estoy compartiendo mi pantalla innecesariamente o siguen viendo el PowerPoint. Estábamos viendo tu PowerPoint y ahora ya no. Ok, entonces voy a dejar de compartir un momento para ir presentándoles. También hoy me acompaña, perdón las demoras, sí. Me acompaña, perdón, que ya se sumó hace un minuto, Arture. Arture, él es escritor transmasculine, no binarie, moche, andino, descendiente, que resiste, habita como migrante en la capital de Perú. Él es artivista, dramaturgo y gestor cultural hace 12 años, transfeminista, poliamoroso, nacido en Trujillo y que apuesta por la fuerza de la lucha colectiva. Forma parte de organizaciones como Transhistorias, Transarte, Transdiversidades, Transmasculinas, Transhistoria es una obra hermosa y además es parte de Se Logra Producciones, una productora trans que apuesta por el trabajo colaborativo de proyectos y artistas disidentes. Su última publicación es el poemario Luces y Flores, que lo tengo, que también es hermoso, que nace de una serie de quiebres personales y colectivos. Contiene 19 poemas y otros textos de rabia y ternura acompañados de las gráficas de Alex Sotelo, de agamados por Estefany Ramírez y encuadernados por Seildor Planta, también compañera. Todos son artistas disidentes de género. Bienvenido, Artur, y muchas gracias por poder sumarte. Y también, perdón por mi demora en el momento de presentarles, nos acompaña Eduardo. Eduardo es parte de la organización TEDIC. Cuando tengan el momento de su presentación o de responder las preguntas, cada uno de ellos nos va a hablar un poco más de su organización, por eso es que no me tengo en las organizaciones ni en los emprendimientos e iniciativas. Eduardo Carrillo es relacionista internacional y máster en administración pública, con énfasis en tecnología digital y política por la Universidad de College en London. Es interesado en investigar sobre políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, digitalización y en el desarrollo económico y social en Paraguay, que es el país desde donde nos está acompañando el día de hoy. Ahora pasamos con TEDIC. Buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, estamos ya saliendo de junio y este mes del orgullo que a todos siempre nos pone muy contentes en términos de reflexionar un poco sobre lo hermoso de la diversidad. Para un poco de contexto también en Paraguay, si bien se celebra el Pride en junio, tenemos también una marcha del orgullo nacional en septiembre, que es bastante significativa y en la cual muchas organizaciones aglutinan. Entonces, bueno, Paraguay es uno de los pocos países que yo conozco, al menos en los cuales celebramos doble la diversidad. Ahora bien, eso, y muchas veces pareciera que Paraguay es como un país de contraste, o sea, tenemos dos Pride por año, pero somos uno de los países más violentos en contra de la comunidad LGBT. Tenemos un contexto profundamente conservador en detrimento de derechos de la comunidad y eso plantea una serie de desafíos en el ámbito físico y obviamente en el ámbito digital. Entonces, yendo un poco a la primera parte de tu pregunta, por un lado es importante reconocer que hubieron y hay avances del Estado en materia de regular cuestiones como la violencia digital de género, pero, y eso es importante reconocerlo, ¿verdad? O sea, hay una tensión del Estado de alguna manera hacia comunidades de mujeres específicas, o sea, mujeres, pero que terminan siendo insuficientes, por un lado, tanto, por un lado y tanto para la violencia que las propias mujeres sufren en el ámbito digital, como también los colectivos de la diversidad LGBT, ¿verdad? Entonces, la respuesta muy concreta sería no, no tenemos una ley, ningún tipo de regulación específica hacia la comunidad LGBT que promueva de alguna manera una relación saludable, o en todo caso reconozca las violencias sistémicas y particulares que se replican en el ámbito digital para con esta comunidad. Y acá, muy importante hacer el énfasis particular en la comunidad de mujeres trans, que es uno de los colectivos que atravesan y a través de Latinoamérica sufren la mayor cantidad de violencia. Ustedes me avisan con el tiempo, porque me entusiasmo y me voy todo. También un poco, y volviendo a mi reflexión inicial, es muy importante recordar, ¿verdad? O sea, Paraguay es uno de los países que continuamente está puntuado como uno de los países en donde hay mayor discriminación hacia el colectivo LGBT en Latinoamérica, y eso ya es mucho decir realmente. A pesar de que estamos entre países es bastante progresista, o sea, limitamos con Argentina, con Brasil, que tienen completamente otros contextos, más allá de que tienen muchas dificultades también. Entonces, en este contexto de tanta discriminación estructural que está enquistada a nivel sociedad, y también estatal de alguna manera, tenemos problemas, ¿verdad? O sea, tenemos falta de políticas que incluso sobrepasan lo que se refiere a la diversidad y son cuestiones más generales que terminan finalmente afectando a nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Paraguay, nuestra política de ciberseguridad, si bien existe desde 2017, no tiene una aplicabilidad real, y a nuestro criterio eso obviamente tiene un efecto directo en dejar vulnerables a toda la población, incluida la LGBT. Pero, y también un poco en el marco del orgullo, ¿verdad? O sea, estaba mucho pensando cómo hablar de este tema, porque realmente tenemos muchos desafíos en Paraguay. Sí me parece importante cómo señalar algunas cuestiones específicas que nos dan un poco de esperanza también. Por ejemplo, es muy importante señalar de que, por ejemplo, en el Día Internacional del Orgullo, el Ministerio de la Defensa Pública fue el único ministerio, pero bueno, finalmente es un ministerio que tuvo un posicionamiento contundente al respecto de la no discriminación hacia el colectivo LGBT en el marco de su rol de respetar y proteger los derechos de todas las personas, ¿verdad? Y sin distinción, ¿verdad? Entonces, era una celebración un poco desde una institución pública en el marco de la fecha del orgullo LGBT, algo que es profundamente sui generis en Paraguay y es todo un logro más allá de todos los desafíos que existen. Y esto se hizo a través de redes sociales, ¿verdad? Entonces, tiene un componente digital, tiene un componente de internet interesante, que si bien no es una política per se, emana de una institución pública que genera políticas públicas y da algún tipo de esperanza, cuanto menos, al respecto de una mirada más inclusiva y más incluyente hacia el colectivo de la diversidad LGBT. Y por último, creo que para cerrar también y continuar este tono optimista, y ya que estamos en un panel que busca una perspectiva latinoamericana, me gustaría un poco reconocer ciertos esfuerzos de grupos que justamente están intentando tener una atención particular a la comunidad diversa en su intersección con tecnologías digitales. Entonces, por ejemplo, el borrador de la nueva constitución chilena tiene un artículo, es el artículo 88, y si me permiten leer un segundito, plantea de que toda persona tiene derecho a participar de un espacio digital libre de violencia, el Estado desarrollará acciones de prevención, promoción, reparación y garantía de este derecho, otorgando especial protección a mujeres, niñas, niños y adolescentes y diversidades y decidencias sexuales y de género. Entonces, acá vemos un texto a nuestro criterio, a mi criterio, un poco bastante innovador, ¿verdad? Introducido en la propia constitución nacional, en una constitución nacional que es popular, que está siendo construida de manera horizontal, y que creo que da un poco señales de esperanza y señales de un camino que se puede seguir para incluir este tipo de perspectivas en algo como la constitución nacional, o sea, el máximo marco o el instrumento legal base, ¿verdad? De toda una sociedad, si se quiere, ¿verdad? No sé si sigo con tiempo para la segunda parte, pero si no, en todo caso, continuamos con el resto de las personas y después sigo hablando un poco sobre la relación de la comunidad LGBT en Paraguay en su intersección con las tecnologías digitales y con Internet. Sí, muchas gracias. Quizás en el intermedio, en el segundo bloque, íbamos a tener mucho más tiempo. Es muy interesante la mirada o la contraposición un poco en relación a lo que escuchábamos de Catalina, lo que nos cuentas un poco en relación al contexto paraguayo y lo que se está pasando en Chile, ¿no? Para seguir con el orden, le damos pase a Eduardo. Muchas gracias. Súper interesante escuchar un poco todo lo que Cata recuenta del trabajo de Carisma y un poco, sí, TEDIC y Carisma son organizaciones muy parecidas, somos organizaciones, TEDIC también es una organización de derechos humanos y tecnología que opera en Paraguay, ¿verdad? Y donde hacemos distintas actividades con distintos colectivos, ¿verdad? Para que ellas puedan ejercer sus derechos en el ámbito digital y en Internet. Un poco desde TEDIC, el acompañamiento y el compromiso, si se quiere también, ¿verdad? Con la comunidad LGBT ha sido histórico realmente, lo vemos y vemos a la comunidad como un grupo específico con el cual queremos vincularnos, con el cual queremos generar actividades, porque entendemos que efectivamente el espacio digital es un espacio en el cual existe violencia dirigida y particular a este tipo de comunidades que requieren por ende también respuestas particulares y específicas para estas comunidades, ¿verdad? Entonces, creo que hemos acompañado a través de distintos proyectos a lo largo de los años a esta comunidad y hemos generado plataformas muy específicas que albergan un poco conocimiento que hemos generado para estas comunidades, ¿verdad? TEDIC también es una organización que se define como una organización feminista que analiza cuestiones de tecnología, ¿verdad? Entonces, uno de nuestros proyectos insignia que se ha traducido en una plataforma digital también es el proyecto Cyber Feminista en el cual nosotros nucleamos una serie de conocimientos y reflexiones un poco tecnopolíticas al respecto del impacto de la tecnología en las comunidades diversas y allí fue un poco el primer espacio en el cual empezamos a producir conocimientos sobre cómo recuperar cuentas bajadas por cuestiones de moderación de contenido o por cuestiones de que los documentos de identidad no coincidían con los nombres y la identidad de género de las compañeras que creaban cuentas de Facebook en ese momento y este acompañamiento que es un poco de ayuda a navegar las normas de contenido de estas plataformas pero que también es un poco de seguridad digital, ¿verdad? O sea, cómo estas comunidades pueden habitar estas plataformas de una manera que sea segura para ellas ha evolucionado, ¿verdad? Y el año pasado hemos creado Libres y Segures que es un poco la plataforma principal que actualmente nuclea todo nuestro conocimiento al respecto de la comunidad LGBT en su intersección y experiencias en el ámbito digital Y aquí hay cuestiones interesantes, ¿verdad? O sea, nosotros que creemos interesantes Dentro de esta plataforma tenemos todo un bloque comunicacional Un poco TEDx siempre ha sido una organización que trata de comunicar bastante proactivamente todo lo que hace Entonces, dentro de ese ejercicio del comunicar entendemos que los podcasts son una herramienta bastante interesante y hemos creado toda una serie de casi ocho podcasts más o menos que hablan sobre distintas cuestiones que hacen sobre la violencia digital de género para la comunidad LGBT sobre las herramientas que existen para poder protegerse y luego también un poco un ejercicio o reflexiones al respecto de lo que es el activismo digital, ¿verdad? O sea, cómo nosotros como comunidad LGBT ocupamos y tenemos que ocupar estas redes sociales y llevar nuestros mensajes y a partir de ahí generar cambio Reconociendo también que estamos habitando plataformas que son privadas que quizá no necesariamente reflejan la diversidad que querríamos que reflejen pero que de todas maneras pueden ser interesantes a la hora de ejercer el activismo O sea, finalmente este es un ejercicio o lo que este tipo de procesos y espacios buscan generar es de que podamos ser bastante conscientes sobre el tipo de espacios digitales que habitamos para que a partir de ahí podamos tomar los recaudos y tomar las decisiones de la manera más informada posible Y un tema también que me parecía excelente que mencionaba Ixchel tiene que ver un poco con esta temática de niñez-adolescencia en su intersección con comunidades LGBT y tecnologías digitales Creo que ahí un poco es una lucha interesante que como organización estamos viendo y en el marco de nuestro proyecto Mente en Línea que fue un proyecto que nació en pandemia en el cual generamos reflexiones al respecto de la salud mental en tiempos de COVID y el rol de las plataformas y de internet en esto estamos viendo de que necesitamos generar más insumos para ayudar a padres, para ayudar a niñas y para ayudar a adolescentes a la hora de navegar y enterer internet no de una manera restrictiva, sino de una manera que respete los derechos de acceso a la información, de la libertad de expresión y de asociación de niñas, niñas y adolescentes algo que entra bastante en conflicto un poco con toda esta ola conservadora que busca un poco restringir ese tipo de derechos y que finalmente lo que busca es quizá de que niñas y niñas de la comunidad LGBT terminen no accediendo a la información que necesitan para entenderse justamente en su diversidad Entonces, en el marco de ese proyecto estamos en proceso de finiquitar un fanzine que vamos a estar publicando en alianza con escuelas y con ministerios también relacionados en la materia para justamente poner un poco más de información desde una perspectiva de derechos humanos que permita un poco un libre ejercicio de la diversidad de niñas y adolescentes y en general también, obviamente, de niños y niñas y adolescentes que quizá no son miembros de la comunidad pero que necesitan entender y disfrutar también internet de una manera no tan restrictiva y lo mismo también acompañar a padres para que puedan entender cómo pueden acompañar a sus hijes en esa transición digital ¿verdad? Cuidando también cuestiones delicadas ¿verdad? Pero siempre desde una perspectiva de derecho Entonces, un poco esas son algunas de las cuestiones que hemos venido haciendo y que queremos hacer a lo largo de los años que vienen en TEDIC un poco de nuestro compromiso y de nuestro acompañamiento con la comunidad LGBT y solamente para cerrar una cuestión histórica con la cual nosotros también hemos acompañado mucho son con talleres de seguridad digital y también de OrgSec específicamente para comunidades y organizaciones de la sociedad civil de la comunidad LGBT que necesitan un poco un mayor cuidado a la hora de su experiencia digital Entonces, un poco por ahí va nuestro trabajo repito, para nosotros en TEDIC realmente la comunidad LGBT en toda su diversidad es profundamente importante y estamos profundamente comprometidos con la causa de una internet más libre y segura para ellos y para todos Muchas gracias Eduardo Tuve el gusto de conocer la presentación justo en un evento hace como un par de meses si no me equivoco de Belén sobre de qué ibas Libres y Segures y es hermoso es una iniciativa súper poderosa y este trabajo que se hace pensando en las adolescencias y las infancias LGTBQ porque existen las infancias y las adolescencias LGTBQ también es como cuidarnos ya son parte de nuestra población LGTBQ y cuidarnos y adelantarnos quizás no atraviesen por los mismos espacios quizás más dolorosos o procesos que nosotres por existir a casi tanto a Arture porque existir es resistirse desde hace un largo tiempo atrás que conozco a Arture creo que es uno de los puntos más importantes o de las frases más importantes que guardo de Arture les agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo porque nos hemos extendido más de lo planificado pero creo que ha sido muy enriquecedor para todos nosotros pero también para las personas que nos han escuchado y las que nos van a escuchar en diferido les invito si es que a quienes se sientan cómodos quienes les seen quizás a dar una reflexión breve en relación a lo que hemos escuchado quizás una despedida en un tuit así breve si es que lo quisiéramos Eduardo Totalmente súper esperanzadoras las elecciones de Colombia y esperemos que que sea el efecto derrame en Latinoamérica que tanto necesitamos nada mira muchísimas gracias por el espacio yo creo que para no repetir un poco también mucho de lo que se dijo creo que la lucha continúa por un lado para existir de manera libre en el ámbito en el ámbito digital y sin embargo también es importante decir de que mucho mucho camino hemos recorrido ¿verdad? en relación a cómo muchos de nosotros nos encontramos y nos entendimos en los años 90 en una internet mucho mucho más limitada mucho más difícil de 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 entender en lo que respecta a la diversidad pero sí creo que 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 de aquí en adelante la lucha tiene que ir en torno también a que la infraestructura sea más diversa también ¿verdad? o sea no podemos seguir en este en este en este ámbito de concentración tenemos que apuntar a que también así como el espectro LGBT es tan diverso eso también se pueda trasladar en la manera en la cual existe contenido en internet las personas que producen contenido para internet necesitamos ocupar esos espacios como comunidad para que finalmente eso haga que sea un espacio que refleje quienes somos y que refleje un poco la diversidad de la sociedad como todo entonces nuevamente muchísimas gracias y y y a seguir trabajando muchas gracias también un abrazo a todas las amigas y todas las amigas de de para seguir trabajando en conjunto y esperar y esperemos que también eh generemos más espacios en relación a la comunidad LGTBQ en toda la región ¿no? en toda Latinoamérica que sigamos fomentando este tipo de espacios ¿no? Gracias.